Por mucho tiempo la historia dominicana se escribió ocultándolas entre sus páginas, colocándolas en un apartado rincón de la memoria colectiva, situándolas en los márgenes o en el mismo centro del olvido. Pero todo intento de opacarlas cae rendido ante su luminosa y vital presencia en la edificación de este hogar común al que llamamos patria. Los hechos testimonian que ellas, las mujeres, siempre han estado aquí. El Ministerio de Educación presenta En el Día Internacional de la Mujer, hacemos un alto en el camino para rendirle un merecido homenaje a la mujer dominicana. En el país, ella representa más de la mitad de la vida, acompañante y portadora de los mejores sueños de justicia y paz. Sin su participación, es imposible construir el país que queremos y merecemos. Esa selección de mujeres extraordinarias es apenas un botón de la muestra. Cada una de ellas representa a muchas que jugaron un papel similar en los momentos que les tocó vivir. Remontémonos al día en el que tres carabelas, al mando de Cristóbal Colón, arribaron a la isla de Haití o Quisqueya, iniciando el largo y doloroso periodo de la conquista y colonización de América. Con la llegada de los españoles, la sociedad taína sufre un cambio radical. El choque entre las dos culturas termina con el sometimiento de los aborígenes. Sin embargo, a pesar de la espada y el fuego, a pesar de los caballos y las lanzas, hubo resistencia al invasor. Y entre los que se enfrentaron al genocidio, una mujer se destacó. Su nombre, Anacaona. En la lengua taína, Anacaona significa flor de oro. Fue la esposa del cacique Caonabo y madre de Iguemota. Contextualizar la historia dominicana a partir del periodo de la sociedad taína, necesariamente nos obliga a reflexionar en torno a cuál ha sido históricamente el papel de las mujeres en la construcción del proceso histórico. Siempre las mujeres han estado presentes y lo miramos desde que, antes de que llegaran los españoles a la isla, cada vez que hablamos de justicia hay que hablar de mujeres, de mujeres que en todos los momentos de la historia han estado ahí dispuestas a hacer aportes para cambiar el mundo. El referente simbólico, paradigmático para recrear esa participación es justamente la figura y la vida de Flor de Oro o Anacaona. Fue conocida como una mujer muy inteligente y muy comprometida. La mujer que, de acuerdo a los cronistas, reunía tantas cualidades de hermosura física y también de inteligencia. Que en sus inicios sintió una gran admiración por el pueblo español. Y también de acuerdo a los cronistas de India, fue tratada de manera, o ha sido tratada de manera peyorativa. Sabemos que había un gran jefe cacique en la isla de Santo Domingo que era Anacaona, era jefe de todos los jefes. Desconociendo la dimensión y el valor de su existencia como sujeto histórico. Sin embargo, a los cronistas españoles no pueden concebir que una mujer sea gran jefe. Y entonces, bueno, ella era jefe porque ella era hermana de Boechío, ella era jefe porque ella era hermana de Caunabo. Yo digo que es al revés. Ella era jefe, entonces hizo a Caunabo su marido y lo hizo jefe. Y su hermano Boechío también era jefe. Desde que llegaron los extranjeros, Anacaona se mostró curiosa, atraída por el contacto con lo nuevo. Pero la decepción le llegó rápido. Los españoles que se quedaron cuidando el fuerte de la Navidad, abusaron de la población aborigen circundante. Y esta poderosa mujer advirtió la amenaza que caía sobre su pueblo. Entonces, convenció a Caunabo sobre la necesidad de exterminar al enemigo. De manera que cuando Colón regresó en su segundo viaje, el 28 de noviembre de 1493, encontró al fuerte totalmente destruido. Y sus 43 moradores asesinados. Mira, yo creo que Anacaona, como todas las mujeres indígenas, fue un ejemplo también de resistencia. Yo pienso que hace falta situarla como la primera lideresa desde el punto de vista de la influencia que en su comunidad y en su espacio ella ejerció. La historia de la resistencia de las mujeres indígenas apenas aparece mencionada en algunos textos. Ella fue, como cacica, una mujer capaz de también resistir al invasor. Y también hace falta situarla en términos históricos como la primera figura que fue víctima de la violencia política impuesta por los colonizadores españoles. De resistir a ese primer invasor que pisó las tierras de esto que hoy llamamos República Dominicana. El gobernador de la isla, Nicolás de Ovando, le tendió una trampa a Anacaona. Coordinó con ella una visita de buena voluntad al cacicasco de Jarago. Los aborígenes recibieron a los españoles celebrándole una fiesta en el Caney. Pero pasando un tiempo, le prendieron fuego, asesinando a muchos indios. Sin embargo, Anacaona pudo escapar. Hasta que finalmente, como resultado de una persecución en 1503, Anacaona fue capturada y ahorcada públicamente. La historia de Anacaona a mí me subleva porque es una cacica que recibe a los invasores españoles que llegan a su territorio. Ese período que se conoce como La Conquista culmina y da inicio al período que se llama La Colonia. Y ella decide, en vez de recibirlos con flechas y con hachas, y en pie de guerra, con amistad. Y no solamente porque piensa, verdad, que la belleza, la música, el baile, va a transformar el alma bestial de esta gente que llegó. Cuando logran deponer al gran jefe, que es ella, entonces se supone que ya tienen el dominio absoluto sobre la isla de Santo Domingo. Y estos sujetos se asombran, pero ¿cómo les responden? Ahorcándolas. Sucedieron tres siglos de dominación europea. Españoles, franceses e ingleses fueron las potencias coloniales que se debatieron el control económico, político, social y cultural de la isla. Hasta que en 1804 estalló la Revolución Haitiana. Es necesario rescatar la participación de cientos de mujeres que fueron traídas desde África con la trata negrera y que forman parte del acervo histórico-cultural dominicano. Esas mujeres participaron también en las llamadas luchas por la libertad que conocemos históricamente como las cimarronadas. Lo que quiere decir que hay un hilo histórico que vincula a las mujeres en la lucha por la dignidad y por la libertad. Y dentro de ese hilo histórico hace falta situar a las cimarronas. La independencia haitiana carreó la ocupación de la parte este, el Santo Domingo Español. Tras 22 años de ocupación haitiana, los habitantes logran independizar su territorio, creando un estado libre y soberano, la República Dominicana. La participación de la mujer en el periodo de la independencia fue de tal magnitud que no fue posible invisibilizarlas, porque ignorarlas se convertiría en infausta y traicionera tergiversación de la historia dominicana. Liberarnos de Haití no fue un maná que cayó del cielo. Para lograrlo hubo que resistirse, organizarse y luchar. Entre los actores que contribuyeron a la causa liberadora, los independentistas más puros fueron los jóvenes seguidores de Juan Pablo Duarte, los trinitarios. En la gran empresa libertaria también las mujeres estuvieron, y tuvieron una participación destacada. A ellas se les conoce como las Mujeres de Febrero, indicativo de la cantidad de implicadas en la conspiración, así como de la trascendencia de su aporte a la causa revolucionaria. Entre las mujeres de febrero están Manuela Díez, Rosa Duarte, madre y hermana de Nuestro Padre de la Patria, María de la Concepción Bona, Josefa Pérez, Doña Chepita, madre del trinitario Juan Isidro Pérez, María Baltasara de los Reyes, Ana Valverde, Doña Filomena Gómez, María Rosa Montaz, esposa del general Antonio Duvergé, Juana de la Merced Trinidad, conocida como Juana Saltitopa, todas ellas encarnación de la lucha separatista, incluyendo a Micaela Antonia Cabrera, esposa de Pedro Santana. A mí me gusta mucho que cada vez más se esté hablando de las mujeres en la historia y que en ese hablar de las mujeres en la historia hablemos de las mujeres de febrero. En ese marco tenemos las que participan junto con los trinitarios en la lucha subversiva. Si las vemos en conjunto las vamos a ver al lado de los febreristas casi en igualdad de condiciones. Siempre la vimos como si su rol no hubiese sido igual de trascendente, igual de importante. Acuérdate que todas las reuniones de los padres de la patria se daban en casa de una señora que ofreció su hogar, Doña Chepita, y eso podía costarle la vida en cualquier momento. Entonces Doña Chepita Pérez debe aparecer como fundadora de la organización primitaria, claro que sí. Junto con ella hay otras importantísimas figuras dentro de las cuales está María Trinidad Sánchez. Una cosa muy importante es que lo que nosotros sabemos de María Trinidad Sánchez es más de su muerte que de su vida. Naturalmente que fue madre y tía y forjadora de conciencia de su sobrino Francisco del Rosario. La forma en cómo enfrentó a los enemigos de la patria en ese momento y cómo estuvo dispuesta a no ceder, a no dejarse vencer. Después de que fusilan a María Trinidad, el presidente Santana le manda una comunicación a Manuela Díez, la madre de Juan Pablo Duarte, pidiéndole que salga del país con sus hijas. Ya los hijos estaban en el exilio porque habían sido exiliados en septiembre del año 1844, tanto Duarte como Vicente Celestino. Entonces le dije, bueno, salga del país con sus hijas, Filomena, Francisca, Rosa, y descubre uno en esa comunicación que esas mujeres estuvieron en la puerta del conde el día 27 de febrero. Algunos textos de historia cifran su número en 200. Estuvieron en el balbaro. Estuvieron en el momento en que Mella declara contra un caso que este país accede al universo de las naciones libres. Está Concepción Bona, María de Jesús Pina, están las hermanas Villa, Carmen, Francisca, Villa. Juana Saltitopa participó en la batalla del 30 de marzo en las trincheras. Por eso se ganó el título de coronela y es considerada la primera mujer militar de la historia dominicana. Elas estuvieron ahí todas. O sea, no es que bordaron la bandera en una casita sentadita a resguardo de las cuatro paredes. Es que no. Es que anoche de febrero, del 27 de febrero, trasladaron municiones, trasladaron pólvora para que pudiera ser utilizada por los cañones. Sí, participaron, tanto en el momento de la Puerta de la Misericordia como en el momento de la Puerta del Conde. Eso quiere decir que cuando hacemos una mirada retrospectiva a la historia de la lucha por la independencia y al periodo republicano, a esas mujeres les corresponde un rango de dignidad y de entrega excelso. Todavía en el momento de su fusilamiento, ella dice una frase maravillosa, que muera yo y se salve la república. A la independencia nacional le siguió el proceso de restauración de la primera república. Pedro Santana anexó al país España el 18 de marzo de 1861, enterrando el sueño trinitario. Y como era de esperarse, la posición se activó, iniciando dos años después la guerra de la restauración, entre 1863 y 1865. Y en ese proceso, las mujeres siempre estuvieron. Sin embargo, en este periodo es donde menos se ha destacado su participación. En las fuentes primarias, sobre la historia de la gesta restauradora, a la mujer solo se le asigna el rol de apoyo logístico a sus compañeros en armas, así como sustento de la familia, debido a que los líderes solían esconderse en Haití. Y en esa época, el desplazamiento de la mujer fuera de los confines del hogar, culturalmente, no se utilizaba. Sin embargo, aunque no participó directamente, años después, su obra poética incluyó la preocupación por la situación en que vivía el país en ese periodo. Como además, las artes juegan un papel en el desarrollo de los pueblos. Esta vez, la insignia escritora y ciudadana ejemplar, Salomé Ureña de Enríquez, representará a la mujer de su época. Cada niña que entre a primaria debe saber que puede entrar a primaria y estudiar, porque hubo una mujer que se llamó Salomé Ureña de Enríquez, que creó el primer instituto de formación de maestras del país. Pero además, Salomé Ureña también fue una hostosiana muy convencida. Como maestra y poeta, transmitió esos valores de una educación que propugnaba la igualdad de las mujeres. Hasta Salomé y el instituto y hostos, las niñas no hacían deporte. No había educación donde niños y niñas compartieran. Yo digo que para las dominicanas de hoy, el punto de partida sin retorno es el aporte de Salomé Ureña a la educación formal. Salomé fue la mamá de Pedro Enríquez Ureña, pero fue la mamá de Camila Enríquez Ureña, que quizás es la primera feminista dominicana. Pero las ciencias duras no eran para mujeres y todo eso lo va cambiando Salomé con la ayuda de hostos en el currículum de la escuela. Y a su posición, porque su posición era una posición de compromiso político. Salomé era una patriota. Si tú ves, casi toda la producción inicial de Salomé como poeta son poemas patrióticos. Salomé sufrió 31 cambios de gobierno durante su cortísima vida de 46 años. También fue una maestra, una mujer también extraordinaria, una gran pensadora, una gran estudiosa que se destacó en otros países, que llegó a ser profesora en importantes universidades en los Estados Unidos y que es reconocida y que escribió sobre el feminismo en los años 40. Su familia sufrió la persecución política. Cada vez que cambiaba el gobierno de color y comenzaban a perseguir a su padre, la familia entera pasaba por una situación de zozobra y de sufrimiento. Y eso marca la visión que tiene Salomé de lo que pasa en el país. Y en su poema La Patria ya dice, ¿Cómo es posible que cada vez que tú estás levantando la cabeza, que cada vez que te estás recuperando, algo pasa? Yo la pienso como mamá, como madre, así como fue madre de esa familia que es una de las familias más ejemplares de la República Dominicana. Si hay una profesión, digamos, que tiene que ver con el ejercicio de la política como ciencia, como la consiguió Juan Pablo Duarte, es el magisterio. ¿Por qué? Porque nosotras los maestros moldeamos con ciencia. Salomé se educó porque tenía un padre y una madre excepcional. Un padre que la introdujo, no solamente le enseñaron a leer y a escribir, sino también la introdujeron a la literatura, al pensamiento dominicano. La arcilla para moldear la conciencia ética, patriótica, la convicción de la ciudadanía responsable, está en las manos de los maestros y de las maestras. Salomé rescata esa tradición y canta al porvenir. Se sobrepone a la tragedia nacional y por encima de su tristeza, de su enfermedad. Salomé nunca pierde el optimismo. Y esa es otra lección para los niños y las niñas y la juventud de hoy. Desafía todos esos tabúes, todas esas prohibiciones, y crea en 1881 el Instituto de Formación de Maestras, de donde se gradúa la primera generación. Seis maestras. Hubo dos graduaciones en tiempos de vida de Salomé. El siguiente periodo histórico corresponde a la primera intervención militar estadounidense. El 15 de mayo de 1916 empezó la ocupación, obteniendo respuesta inmediata de los nacionalistas. Y como siempre, mujeres como Ercilia Pepín Estrella formaron parte activa contra la intervención extranjera. Mostró, obviamente, desde muy joven una actitud revolucionaria. Ella nace en el año 1886. Y cuando ella está cumpliendo un año de edad, Eugenio María de Hostos está graduando la primera promoción de maestras normalistas de la República Dominicana. Yo creo que Ercilia Pepín viene, es como que nieta de Salomé Ureña. Fue formada por la Escuela Normal de Salomé y por Hostos también. Quiere decir que ella va a crecer en un ambiente donde ya la mujer está participando por primera vez en una actividad profesional bajo lo que era el paraguas de la Escuela de Señoritas que dirigía Salomé Ureña de Enrique. Ercilia Pepín viene de una familia que tiene una trayectoria política importante porque es sobrina de Perico Pepín. Perico Pepín es un caudillo del Cibao que había participado en la Guerra de la Restauración. Incluso en la Toma de Santiago, el 6 de septiembre de 1863. Lo que es un acto sumamente importante porque es el momento cuando se establece el primer gobierno restaurador que era el gobierno de Pepillo Salcedo. Cuando muere Hostos, ella apenas tiene 17 años de edad. Pero ella se gradúa en la Escuela Hostosiana y como casi todas las mujeres de esa escuela fueron esa verdadera luz de la historia de la República Dominicana y de las mujeres de la República Dominicana. Porque Ercilia no sale de Santiago. Propicia la creación de una escuela en Santiago luego del Instituto México que fue el segundo instituto más importante del país bajo esas ideas revolucionarias de inserción de la mujer en la enseñanza y en la vida en sentido general. Ella intentó ser médico y otra de las cosas que propició era la carrera de medicina y todas sus derivadas en Santiago. O sea que no solamente en el ámbito de la educación sino que empezó a impulsar otros ámbitos. Y esa misma Ercilia Pepín cuando se produce la intervención militar estadounidense en el año 1916 es una opositora a la intervención militar y comienza, bueno, se cierra el instituto en Santiago lo que quiere decir que sufre de manera directa las causas de la intervención y se convierte en una luchadora contra la intervención. Y dentro de ese contexto le corresponde a Ercilia Pepín en un sitial privilegiado. Ella es la que motiva en Santiago la organización de la Semana Patriótica. Ella es la que en esa dimensión y comprensión de la necesidad de luchar por la soberanía frente a los Estados Unidos desarrolla una amplísima labor de denuncia del atropello de esa patria que significaba la intervención. Ella lleva a cabo por todo el país conferencias y actividades de carácter patriótico y es, vuelvo y digo, un referente obligado cuando hablamos del compromiso ético de la mujer comprometida con la libertad de su pueblo y de la mujer maestra en este caso comprometida con forjar y consolidar una conciencia ético patriótica. No solamente en la República Dominicana. Ercilia Pepín va a ser una luchadora antiimperialista a nivel de toda América Latina. Tiene presencia Ercilia Pepín en Nicaragua en el movimiento de Augusto César Sandino. O sea, no es solamente Gregorio Urbano Gilbert. Gilbert va a Nicaragua, Gilbert participa como guerrillero en Nicaragua, pero Ercilia Pepín desde la República Dominicana y sin salir de la República Dominicana se convierte en esa defensora de la revolución sandinista en Nicaragua. E incluso la primera bandera que levantan los sandinistas se hizo en Santiago. La hicieron las alumnas de Ercilia Pepín y ella le manda esa bandera a Augusto César Sandino. Quiere decir que la bandera nicaragüense que portaban los guerrilleros de Sandino fue hecha en Santiago, República Dominicana. Es una mujer que empieza a irradiar a la mujer dominicana en todo el contexto latinoamericano y en todo el contexto universal. Porque la voz de Ercilia llega hasta Europa. Ercilia es una mujer que empieza a hacer la denuncia. de lo que es el imperialismo, pero también una denuncia de lo que es el ostracismo a que es reducida la mujer. Quiere decir que se convierte en nuestra gran feminista. Cuando las tropas estadounidenses que intervinieron en el país lo abandonaron en 1924, crearon las condiciones que permitieron a Rafael Leonidas Trujillo llegar al poder, ejerciendo una de las dictaduras más fuertes en América. La tiranía trujillista duró 32 años masacrando al pueblo y la esperanza de una vida digna y en libertad. 32 años de oprobio y abyección, más de tres décadas de crimen e ignominia donde la muerte se metía por las hendijas de las casas para saciar su sed de destrucción. La tiranía trujillista, mancha indeleble, estampada en los cuerpos y mentes del dominicano promedio, que sin embargo, desde el inicio encontró resistencia entre quienes encarnaron la conciencia nacional. En cada frente opositor, entre las cuatro paredes de los hogares, en cada gesto reprobatorio, en cada acción disimulada o expuesta de cara al sol, estuvo la sempiterna combatiente mujer dominicana. Nombrarlas a todas sería un honor y acto de justicia, pero el pueblo dominicano encontró en el martirologio de las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal la fuerza del símbolo de la lucha femenina antitrujillista. Patria, Minerva y María Teresa son parte de la historia dominicana precisamente porque optaron por la resistencia. La historia dominicana y la historia de la lucha de las mujeres en el mundo queda marcada y dimensionada por lo que significó el asesinato de las hermanas Mirabal. Son un referente mucho más cercano a nuestras generaciones actuales y que además están presentes de manera permanente porque su asesinato por la dictadura marcó el comienzo del fin del régimen tribunal. Las condiciones de represión de discriminación de atropello y de violencia van a tener en ese en ese asesinato su manifestación más más cruel. Por ejemplo, Patria era una mujer de hogar que entró a la lucha revolucionaria para apoyar a su hermana pero eso no le quita la dimensión de lo que fue su trabajo su esfuerzo su tesón y su lucha. ¿Por qué? Porque Patria existió de manera impresionante dos apresamientos que fuera hecho prisionero su esposo que fuera hecho prisionero su hijo adolescente y nada de eso la amilanó sino que siguió ahí. Para mí el ejemplo de mi madre está muy relacionado con un hecho que me toca directamente mientras le decían a ella Minerva te van a matar y tus hijos se van a quedar huérfanos y ella decía pero es que yo quiero que crezcan en un país más libre con más derechos del que yo he crecido. Realmente Minerva no fue la presidenta del 14 de junio porque las circunstancias de la época hacían imposible que una mujer fuere la presidenta de un movimiento como ese. Ellas querían que no creciéramos en el mismo miedo en el mismo terror en la falta de libertad en la persecución entonces ahí estaban nuestras mujeres siempre estuvieron. Ahora en un evento este noviembre 2020 de una manera póstuma le fue entregado por el presidente Luis Abinader el S4 a Minerva o sea nunca pudo ejercer la carrera pero siempre estuvo ahí militantemente construyendo la democracia que ella consideraba que su país necesitaba. a mí no me queda ninguna duda de lo mucho que me quiso del amor tan extraordinario que me tenía al punto de que cuando estaba en la cárcel ella de memoria hizo una escultura con mi cara con el ajusticiamiento del tirano empieza el proceso de transición democrática la sociedad dominicana se agita ante la emergencia de actores sociales que pugnan por la prevalencia de sus intereses de clases en 1962 se celebran las primeras elecciones libres después de caída la tiranía el profesor Juan Bosch es elegido presidente pero a los siete meses de gobierno sale del poder víctima de un golpe de estado las contradicciones entre los sectores en pugna desencadenan la guerra de abril de 1965 y la segunda intervención militar de los Estados Unidos y en esa guerra patria las mujeres hicieron sus trincheras en sus casas apoyando a los combatientes y también tomando las armas en sus manos que esta vez amasaban el pan de la libertad y el decoro yo no soy de las que se ilusiona con decir que las mujeres tomamos las armas pero desde luego yo sí puedo afirmar que sin las mujeres no hubiera habido abril que la resistencia hubiera durado menos que el fervor que animaba a los combatientes hubiera sido menos intenso yo pienso que las mujeres de abril lo que hicieron fue retomar la heredad y el legado de las mujeres que en otras épocas resaltan su participación en la lucha por la soberanía es que las mujeres dominicanas no han dejado de luchar nunca porque las mujeres estuvimos en nuestros hombros eso sí fuimos las que nos encargamos de que a los combatientes en los comandos no les faltara absolutamente nada fuimos las que los atendimos en los hospitales las que asumimos las tareas domésticas ya desde un punto de vista colectivo porque hacer cocinar en la casa pasó a hacer cocinar en el comando las mujeres de 1965 hacen acopio de toda esa heredad y son las comunicadas del siglo XX mujeres que arriesgaron sus propias vidas haciendo labores muy peligrosas para levantar otros pueblos y extender la guerra hacia la capital mujeres casi adolescentes que participan con unos riesgos tantos como los propios hombres que están en la contienda pero Cristinita Díaz y Sagrada Bufosa no solo participaron en la coordinación de ese levantamiento sino que fueron capaces y tuvieron la interesa y el valor extraordinario de enterrar a los muertos y es el sentido ético patriótico que las lleva a participar en las acciones por la por la soberanía primero por la soberanía popular burlada con el golpe de estado militar al gobierno constitucionalista del profesor Juan Bosch en el 63 y luego del 24 de abril por la soberanía nacional entonces las mujeres quisimos abrir desde ese punto de vista la recuperación de la memoria histórica adquiere la categoría del compromiso ciudadano es el mecanismo principal que tienen los pueblos para no repetir errores y poder desacar los aciertos esta gran mujer combatió la guerra de abril siendo menor de edad pero de igual manera se mantuvo en el frente de la lucha política y social en los primeros 12 años del gobierno del doctor Joaquín Balaguer los 12 años fueron 12 años de sangre de persecución de atropello de violación de los derechos fundamentales de los dominicanos y dominicanas porque finalmente Balaguer era el representante vivo del truillismo el neotruillismo se puede decir que era una dictadura neotruillista las mujeres en el periodo a fatídicos 12 años de Joaquín Balaguer también encabezaron el movimiento social por las libertades públicas y los derechos políticos recordemos a Hilda Cotró recordemos a Gladys Segarra recordemos a todas las mujeres que formaron e impulsaron el comité de lucha por los presos y desaparecidos estábamos en el punto de valorar lo que fue la participación organizada de las mujeres en el periodo de los 12 años ellas son las portadoras de la lucha por la defensa de los derechos humanos por la lucha por el rescate de los presos y desaparecidos ellas juegan un papel fundamental como núcleo integrado y comprometido con la democracia de nuestro país fueron mujeres que no salieron de la calle no salieron en ningún momento de la calle y ya como militante porque en ese momento si había una gran cantidad de militantes en los partidos como el partido revolucionario dominicano y como los partidos de izquierda que fueron los abanderados en la defensa de las libertades públicas y los derechos políticos y el respeto a los derechos humanos desde sus organismos y sus posiciones partidistas contribuyeron de manera significativa a que la democracia se recuperara en las elecciones de 1978 desde la fundación de la república las mujeres siempre han estado su presencia decidida en circunstancias especialmente difíciles para la supervivencia de una nación que aspira alcanzar un alto grado de desarrollo con civilización es un hecho incuestionable como resultado de sus luchas progresivamente está rompiendo las barreras del silencio a pesar de la inequidad y exclusión son tejedoras de sueños emancipadores de ideales supremos que no podrán alcanzarse sin ellas en la primera línea una de esas mujeres contemporánea es Ivelice Prats de Pérez ya no está entre los vivos pero su estatura política cívica y moral es una garantía contra el olvido porque mujeres como ella no mueren se siembran Ivelice Prats es como es un balbarte es un faro es una mujer que consagró su vida a la educación Ivelice Prats Ramírez para mí en mi valoración de ella es la mujer más inteligente que tuvo la República Dominicana nacida en el siglo pasado hay liderazgos de mujeres en las diferentes esferas de su desenvolvimiento como sujetos sociales y uno de esos liderazgos le corresponde a la profesora Ivelice Prats Martínez liderazgo en el marco de su ejercicio como 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 maestra en el ejercicio magisterial una mujer que como maestra repito defendió la criticidad que se negó siempre a una educación memorística pasiva jerárquica y autoritaria Ivelice es una de las mujeres contemporáneas del periodo post-truguillista más notable en la defensa de las ideas de la democracia y de la libertad y en su labor como educadora como forjadora de conciencias de generaciones desde muy temprano comenzó a a vincularse con el ámbito de la vida de la cultura era una mujer que tenía además una enorme claridad de objetivos además de ser una excelente pluma y una una lectora voraz y una mujer de una cultura amplísima Ivelice fue una una referencia este yo la la admiré en su condición de decana que fue la primera decana del movimiento renovador universitario decana de humanidades secretaria de estado de educación escritora política la primera mujer que fue presidenta de un partido mayoritario como era el partido revolucionario dominicano en el que ella militó hasta su muerte este diputada regidora o sea en términos de su hoja de servicios yo pienso que es mucho lo que es sobre la profesora Ivelice este para Martínez de Pérez podemos hablar doña Ivelice hizo una carrera profesional brillante era una demócrata a carta cabal una mujer defensora sin tregua de la de la visión social del socialismo democrático no de la socialdemocracia del socialismo democrático fue una mujer que aunque nació en una familia de intelectuales en un momento de su vida vio su situación económica muy muy precaria incluso ella cuenta en el documental Mujeres Extraordinarias de mi de mi autoría que hubo un momento de su vida con cinco hijos e hijas pequeños en que se tuberculizó de tanto trabajo que tenía trabajaba mañana tarde y noche porque ella se se divorció teniendo cinco hijos y como ella dice en el documental se convirtió en padre madre espíritu santo y navidad de la familia llegamos al final de esta entrega especialmente pensada para honrar a la mujer de todo el mundo particularmente a la dominicana esperamos que además de disfrutarlo este programa les sirva para reflexionar sobre el papel de la mujer dominicana en la historia y la necesidad de continuar poniendo alma corazón y vida para que logremos una sociedad con igualdad de oportunidades para todos y todas adiós hasta la próxima y la próxima y la próxima Gracias.